¡Hola! ¿Tienes en el huevito? ¡Una cavidad en alto! ¡Y me dónde está! ¿Dónde está? Si cuando esto tengo estilo El instrumental ¿Entonces qué me va a decir este huevón? Si hablamos de competir No inspira Yo tengo la inspiración Si este Viene demasiado inspirado O aspirado No sé loco Que lo que ha pasado Tu hija ha nacido Y luego te has inspirado Pero ¿Qué se siente Que su madre está controlado? Mientras Ella está A mí Sufriendo Mientras yo estoy aquí Compitiendo Mirándole a la cara Sueltando todo y lleve Yo me inspiro Bien de rostro En cada uno de ustedes Ya se vieron Que cayeron los huevones Nada de inspiración Me dijeron Dentro de sus sintonizaciones Yo soy tanos Dentro de estos montones Un chasquillo de mi dedo Genera otras dimensiones Oye Yo me molesto Este maricón No sabe Por eso detesto Habla de mi hija Es mi inspiración Para ser honesto Y ahora me está ayudando Pa' estar en segundo puesto ¡Qué mierda! Hablado de su hija A mí no me importa Tu hija Mejor chúpame la pija Tienes un huevón No tienes importación No aspiras a mi inspiración ¿De qué me va a decir a mí Este soquete? Yo me he cachado en Lima Todos tus bachetes Hijo de puta eres soquete Mi inspiración de ellas Me dura desde el 2017 Sí, he estado demasiado inspirado Sabemos por qué Porque lo dejaron de lado Pero en el sur También estamos inspirados Porque mucho más que tú Siempre hacemos demasiado Estás en otro lado Pero no tienes flow Yo voy a demostrarte Que mueres en el complot Yo me inspiro en mi talento En mejorar mi flow Él se inspira cada día Pa' quedar en un play-off Oye, yo soy Carles Juan Y le voy a explicar Domingo el movimiento Y este el boom-bap ¿Sabes por qué? Porque mi inspiración general Puedo hacer una herramienta Y una reestructuración social ¿Cómo lo voy a matar? Hermano, ¿tú no saben? Toda la mierda que le ha... ¿Tú viste lo muerto que hay enviado? ¡Tomece la culpa! ¡Tito a la zona! ¡Tú me culpidado! ¡Tiene! ¡Ok! ¡De esta ruta pasa!